Ok, veamos Creo que me escuchan bien Creo que los escucho bien Bueno, lo que es esto Así que vamos a ver que onda Nada más de que mi chico Whatsapp Hola, que onda mi Roca, que onda mi Yoshi Que onda mi Drats, que onda mi Brian Que onda Savage, que onda Hunzo24K, bienvenidos hermanos, como están todos Que rollo, que rollo Eh, wey, yo solo Wey, soy yo O se ve más veredas el stream A poco No, pues no sé, según yo es igual En qué costa va a ser Vamos a jugar, creo que nada más cuatro partidas Dos y dos, ya saben Eh, y este Mexican, no sé, loco No lo sé Por ahí anda Anda trabajando, creo Creo que anda trabajando el crack Ah, algo iba a ser, bro Ah, ya me acordé Ah, no No es que lo quitaron, bro Sí, lo acaban de quitar hace dos horas, bro Yo así no lo alcancé, bro Ah, eran esas que me dijiste Déjame ver si eran estas No me acuerdo Creo que sí Ah, ese celular no es Es este Entonces Ah, se me da mis envíos, ok Sí, 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 son estos Ok Comprar como regalo Montas, Yoshi Doscientos IQ Ahí está Borramos todo Esto, guapo Muchas gracias por participar en mis torneos Ahí está tu pago, crack Muchas gracias No ves No te ves Tan mal Es más Creo que te ves muy sexy Ala A tope Hola, ¿qué onda mi chicano? ¿Qué onda Yolo? ¿Qué? ¿Dónde está mi doble? De M.H.T. Jaja Dicel Drats No sé, bro Ander por ahí ¿Qué rollo? ¿Qué onda mi legend? Dejen su like Muchas gracias Hola, rana hermosa ¿Qué onda mi joder? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido ¿Qué onda Dani? ¿Cómo estás Dani? Bienvenida ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bienvenidos 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 A ver Hola, ¿qué onda mi buen chubiboy? ¿Qué onda? ¿Qué onda Julissa? Dibi Beacons ¿Qué onda Beacons? ¿Cómo andas hermano? Bienvenido ¿Qué onda Melvin? Creo que ya lo cancelaste Dejen su like Chicos, este torneo va a ser de 20 dólares Son 5 dólares por partida Ahora sí tenemos requisitos El día de hoy tenemos requisitos Ustedes dirán ¿Qué requisito es? Está en la descripción del video Que es suscribirse al canal De Julissa CDLR Así que chicos Váyanse dejando su suscripción Por aquel lado Y ya saben Me manda las capturas A mis Instagram Y yo los voy a estar checando Para ver si son dignos De participar En el torneo Dejen su like Dejen su like bandita El chubibuapetón Por donde das los 5 dólares Los doy por Paypal hermano Por Paypal ¿Va a ser en solo? Sí, va a ser en solo hermano Daniel ¿Qué onda? ¿Qué onda Daría? ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué onda Rabi? ¿Cómo estás? ¿A los cuántos cuentas? 30 ya saben 30 personas cuenta El chubibuay El rato su directo Guapo Hola Dale van al chubibuay El wemedan Va en su canal Listo 503 on tap Esto ya hice el paso Listo 503 Pero no estoy jugando Hermano La primera partida Contará Flaco Todo Depende de la cantidad De gente que juegue Si Yulisa llega a 200 subs Haré otro torneo De mil pavitos Yuli ¿Todo bien? Ayer No me fui nada malo Eres bien pro Me suscribí a ella Sí chicos Vayan a suscribir allá Vayan a suscribir allá Ese es el único requisito Que va a haber el día de hoy En el torneo de hoy Es suscribirse Al canal de Yulisa ¿Vale? Vamos a poner Su código De todos modos También le quieran Yuli Código Yuli Chicos Muchas gracias Por tu suscripción Tus bienvenidos Seas a la familia Ranita Espero que te la pases Muy muy bien Que te diviertas Que te la pases chido Y que te lleves Muchos pero muchos Torneos Muchas gracias Por tu suscripción Chicos los moderadores Apóyenme Código Yuli Costa Oeste En arena Apóyenme por favor Chicos del chat ¿Cómo se llama el canal? Está en la descripción De mi canal Está en la descripción Ya me suscribí Imagen Dale mi buen Rabbit Requisito para participar Gracias Brian No olviden No olviden Usar el código Si chicos Si chicos Si usen mi código TeamCrog Yo voy a traer De ese tipo De torneo Voy a traer más Entonces ya saben Usen mi código Y gracias a que usen Mi código Voy a traerles más torneos ¿Cuántas partidas Van a ser? Van a ser 4 partidas Chiches para la banda ¿Cuántas partidas van a ser? ¿Cuántas partidas van a ser? 4 Ayúden a Yulisa A llegar a 200 Ahorita van a llegar Vas a ver que de mí Te acuerdas que ahorita llega No deja Jaja No hombre Ya casi no le hago a eso Pero gracias En serio Gigi Ala Requisitos para participar Suscribirse a este canal Tú nos saludas Ok Chubi Estaré escuchando el directo de Rana Seguiré jalando Perro Dale Ale Irás En este loco Si voy a hacer 2 y 2 hermano Es con Esta con Dará Si somos más de 30 Si Hola Daría Ya la quiero dar un regalo El Chubi Boy Pero no me ama Alan Esta es de prueba Si llegamos a 30 No Ne Ya para qué Sorry por lo de ayer Me Daría Sabes que era pura cura Así que gana una partida Le dan 5 dólares Así es Hola aguántala O como decir chicos La persona que gane Le doy los 5 dólares Y ya Hasta ahí llegó el corrido 5 dólares Si porque el directo de ayer En el directo de ayer ¿Cuánto dinero fue? Fueron 9 dólares 10 dólares No Fueron como 30 dólares Más o menos 30 o si no es que más Entonces Estuvo tocho el de ayer Sabes que te amos Daría Jaja Ala Chicos entonces Vayan dejando Su suscripción De aquel lado Del canal de Yulissa Y vamos a empezar Con todo Ya saben Yo las cuento Las partidas Cuando son 30 personas en cola Si no Desgraciadamente No las cuento Hola Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Ya estaba suscrito a ella Ojito Dice el rabbit Clave Código Yuli Chicos Código Yuli En Costa Oeste Gracias Gracias mi buen Yoshi Gracias hermano No que solo me amabas A mi Chubi Ala le cayó la ley Al Chubi Boy Ojo Daría Superando A Faster Ojito Ala nuevos stickers Al fin Así es mi Chubi Boy Te traje nuevos stickers Especialmente para ti Me estás engañando Chubi Ja 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 Que Chubi Ya te puse nuevos stickers Mi Chubi Para que no te me agüites Complaciendo A mis miembros Ahí del canal Complaciéndolos Complaciéndolos Ya saben Fuck No tuiteé Que ibas a hacer torneo Hoy Ni hice nada Lembre El Chubi ama a todos Menos a mi Te voy a dar Van Chubi Ja ja Van al Flash Van al Chubi Chicos Ya se puede hacer patros En mi canal No no se puede Todavía Chubi De hecho tu canal Pero pues Cuando se pueda Ya sabes Sin pregunta Dale spam Que tengas que dar Que foto puedo subir Aquí esta otra vez Chicos Nuevamente Estoy En directo En 5 dólares Por web Ok Lo tuiteamos Listo Que dicen En el chat Como le hago Chubi Rebel Te amo Ala Llegó El buen Román Gamer Llegó El patrón De patrón Llegó El señor De señor Spameando Sus Los stickers A tope Que rollo Que onda mi Hilbert Como estás Hermano Bienvenido A mi no me aparece La opción Del Chubiboy Que Honda Que onda mi Viggins El Hilbert Es mi hijo Ojito Ya wey No anden de presumidos El legend Está bien Chubi Me saludas Se vale soñar Chubi Ojito Chicos ya saben Cuando somos 30 En el server Las cuento Son 5 dólares Por win El único requisito Está en la descripción Que es suscribirse Al canal De Yulisa Yo digo Yo digo Que llegamos A unos 300 400 subs Pero pues Los dejo a ustedes Ustedes son los de la magia Vamos a ver Qué tanto Es querer esto Chicos Código Yuli En Costa Oeste En solo Arena El Chubiboy Se encarga Una espadota Que corta Hasta las Alas Román Un chizorro Tribalero Este ya cuenta Ya saben Cuando somos 30 Personas cuentan Cuando somos 30 Personas cuentan Leí en ese Enseñor de esa Familia Chubiboy Llámate al Cacas Hola Mi buen Clips24 Bienvenido hermano Si gano una Te puedo pasar Mi cuenta de YouTube Y me haces Mi nombre De tu canal Sí hermano Sí, sí, sí Claro que sí hermano Ojito Yoshi Ojito Yoshi Sí tiene 200 De IQ Tiene 200 De IQ Se nota Chicos yo digo Que llegamos a 300 400 subs En el canal de Yuli Pero lo dejo A cuestión de ustedes Venga Así que ya saben Son 30 Y empieza a contar La partida Mientras Puedo lanzarla Pero no les va a contar Está bien sencillo Ganar aquí Dinero Si no ganas Es porque hermanito Hay que cambiarse Las manitas Hay necesidad ya Cambiarte las manos Porque algo Debes estar haciendo mal Así es Rebel Pregúntale al Chubi Código Código Yuli Chicos Y tú Rebel También es de familia Requisitos para participar Suscribirse a este canal Chicos la voy a lanzar Ah quedan 20 O sea 10 personas más 10 personas más Venga 10 personas más Reglas Las reglas son las mismas de siempre No anónimo No matarme a mí Son todas Yo digo que sí llegamos Chicos Yo digo que sí llegamos Venga 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 Mientras más rápido Ya saben Mejor se hace esto Mejor se agarra Va a ser de prueba o no Si son 30 personas No es prueba Si son Si no son 30 Si es de prueba Ya saben Todo depende de ustedes Va a ser de prueba Ya saben Nada más ayuden a compartir Ayuden a compartir Dejen su like Para que vengan a participar Más gente Y de volada Les cuente sus premios La manera de volada A ver Yoshi Javier Tomado Gamer Cristian Instagram ¿Quién está? Ok Ok Todo bien Todo bien Ok Código El código Lo están pasando en el chat El código Lo están pasando en el chat Es código Yuli ¿Cuál es la contra? Ey que acá No no revienes Yo tengo dueña Y la amo Ala ala Ya entré bro Perfecto Mi buen GameRiser Bienvenido hermano Chicos ya saben El único requisito ¿Cuál es? Suscribirse al canal De Yulisa Vamos por esos 400 suscriptores Yo sé que sí podemos Yo confío en ustedes De que pueden llegar A esos 400 suscriptores ¿Qué zona? No hay reglas de zona Mi buen Dusk No hay reglas de zona hermano Es totalmente Como tú quieras Si quieres en el lobby Irte picando gente Vas picando Si quieres encaminar En el camión Como tú Gusto hermano Eso es todo Leyen Pero puedes Contigo sí chiquita Ala Están a tope en el chat Están a tope el chat El día de hoy A la vez Y a 10 mensajes Luego los leo mejor Dale bro Dale mi buen Eh Dusk No Dusk Dusk A ver Tus cedernos mami Ala Están a tope Chicos faltan 7 personas Faltan 7 personas Y si las cuento O igual la lanzo La lanzo Y pues va a ser de prueba ¿Qué dicen? La lanzo y que sale de prueba Y vemos si llega más gente O nos esperamos a los 30 ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Esperamos a los 30 La lanzo Ustedes dicen Ustedes mandan Bro no importa los pescados No hermano No importa los pescados Eh Lo único que no tienen que hacer Es matarme a mí Déjame Pongo la skin esta Es no matarme a mí Y no traer anónimo hermano Son las únicas reglas Son las únicas reglas Eh Espera a los 30 ¿A poco el chubi sí trabaja? Así es Trabaja Dejen pasar el link Déjame pasar el link Al disco Dale Yuli Prueba El leían Anda todo Galán Alá ya Eh Requisitos Faltan 8 bro Espera Dale Espero ya Esta cuenta ya Espera a los 30 Lanza Prueba Si daría Jaja Sin pensado Espera Se unan Espera a los 30 Se unan Esta cuenta Espera De una De una Prueba Se unan No Nada Oscar Contra Chicos Código Yuli Código Yuli Si somos 30 personas Cuenta la partida Si no somos las 30 No la cuento Y la lanzo de prueba Me están diciendo Yo miré más comentarios De espera Quedan 8 Espera Quedan 7 Espera Quedan 6 Yo lo cumplo Yo me espero A ver si se hacen los 30 Minuto Minuto 11 Minuto 11 Si no Llegan los 30 La inicio La inicio Pero si no llegan los 11 Digo si no llegan Ni modo Es de prueba ¿Cuál es tu código Del creador bro? Mi código del creador Es Tim Creo que les paso Unos Unos clipsitos Que tengo Para que miren Cómo está Tocho Para que miren Más o menos Ahorita los veo Ahí está chicos Mi código del creador Código Tim Creo que en la tienda Del forno Y ya saben Espera ¿Qué pasó con Tepito Lan? Brian La neta Una locura hermano Es pura cura Chavales Ya inicia el upload Me voy a las 8 ¿Cuántos hay en cola? A mí me salen 26 En cola hermano Faltan 4 Yo siendo Un osito cariñoso Pero nada Hombre Ojo Código Código Yuli Chicos Código Yuli Chicos Y viene algo mejor Les voy a presumir Les voy a enseñar Algo mejor Algo hermoso Algo bien hecho Algo precioso Algo bien Miren nada más Un poquito De esta escena ¿Cómo les quedó el ojo? Yo digo que cuadrado 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 Otro hermano Si ves esto Si viste Cómo era El Oscar ayer Dani Ala Se pasó Espérame Qué rollo Qué rollo Mi Mario Si me dio Van el net Espera un minuto Ta 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 Rana Guapo ¿Por qué no me Wazowski Rana ¿Me haces un favor? Sí Dani Dime ¿Qué pasó? No bus on top No bus on top Uf Indicia Espera Rana Es editor de Badabun La canción Pon tu código en el chat No alcanzo a apoyar Alas Sigan on top Súper on top Ya somos 30 Inicia Ya hay 31 Ya hay 32 La inicio La inicio Venga Que gana el mejor Que gana el más guapo Venga Venga ¿Cómo se llama esa canción? Ya somos 30 Rabi Agrégame Ya somos 30 Dale van al churiboy Tipo venganza por la noche Please Y Dani Lo siento Pero ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el refán? Simio No mata simio Discúlpame Dani Pero ese refán lo tenemos Óscar y yo Desde que nacimos Cuando nos separaron De las cunas Cuando nos separaron De donde nacimos Dijimos Simio no mata simio Y pues desde entonces Se quedó Discúlpame Melvin ¿Qué onda maje? Espera Y no alcancé chicos Si no por decirme caramelo Ah Vengo de RL1 Max Perfecto Bienvenido hermano La siguiente Melvin Dani Ayer publicó Lo pidió ¿Qué onda? Agreguen reglas ¿Cuántas partidas quedan? Quedan 3 aparte de esta ¿Qué rollo? ¿Qué onda Cortés? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Esta cuenta Sí Mario Sí cuenta Esa zona No No es de zona Alguna regla Sí No anónimos Y no matarme a mí ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cuál canción hermano? ¿Cuál canción? ¿De cuál? ¿Escenas? ¿O mi animación? Mi animación Digo mi Suscripción El mariachi loco Las otras canciones No tengo idea Los diseñadores le hicieron Simio no mata simio Buena Dice el chubiboy Reglas Reglas son No matarme a mí No anónimos Y sí Sí cuenta Requisitos para participar Sobre este canal La verdad La verdad es que me metí a jugarla Me sacó ¿Qué pez me sacó? Aquí vale el pico en el aire Sí, sí vale Pa' eso Pa' eso Acá no El refrán quedaría mejor Guapo no mata Guapo No mata guapo Ojito cuenta Ey, ¿por qué se me buggeó, bro? ¿Sacó a todos o qué? ¿Se buggeó? No, bro Recúbalo, ¿o qué? Recú, 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 recú Yo voy a tener que reiniciar el Fortnite Porque se me trabó Voy a tener que reiniciar Yo creo, bro Porque se me trabó Mira ¿Se te trabó otra vez? Deja el cierro de volada Y lo abro No tarda mucho No se demora tanto Del video, rana ¿De cuál video? Me parece lo mismo que tú Sacó a todos Está buggeado Me apareció lo mismo que a ti Me saca y me mete Me da un pass ID Acá no Sorry, chicos Discúlpenme Es que no sé qué pasó, bro Yo digo que por el tiempo Que nos esperamos Le tiro más a eso Es que rana El juego no aguantó Tus manos hermosas Chicos, pues entonces Voy a poner el código De todos modos Hubo como cuatro personas En el chat Que no alcanzaron a entrar Entonces Miren el lado Bueno Van a alcanzar a entrar todos Entonces yo digo Que fue el tiempo Nada más vamos a dejar Cinco minutos Cinco minutos Y esperemos que todos entren Y se me hace muchísimo tiempo Se me hace muchísimo tiempo Cuatro minutos ¿Qué tal? Pero chicos Vamos al código Bueno, todavía no se los digo Porque tengo que ponerlo Primero yo Para que me dé el host Estás bien Guau ¿Cómo andas hermano? Bienvenido Me pasó lo mismo que a ti Pero me saca No, pues yo mejor me salí Reinicié Porque tardó muchísimo hermano Y no puedo estar esperando Ey, te digo algo ¿Qué onda? ¿Quieres una skin gratis? Ya la tengo La de Mamu Yo la tengo La de Mamu Sí, fue la culpa De Melvin Yo digo que sí, ¿eh? Me hackearon El Feltos Algo me dice Que fue Feltos Feltos me hackeó ¿Dónde? Ya van a estar Está en la cámara ahí Está en el micrófono Digo Y la comida ahorita No, la comida no Ah, entonces ¿qué? ¿De qué comida o qué? No sé Pensé que iba a decir Algo de comida No Quiero a Ciengo hombros Ah, de que los perros Ya van a empezar a caminar Y mucho, ¿eh? Está bien Y ya se salen de la casa Uy Ganar la partida ¿Me das las dólares? ¿Nambre qué dices acá, no? No es pa' mí ¿De dónde eres? De Tijuana, hermano De Tijuana Tijuana, Tijuana Es que eres un dios Por eso te sacó De la partida acá, ¿no? Yo digo que fue El Feltos Feltos me hackeaste ¿Verdad, hermano? ¿Andas ahí en el chat o qué? Me has hackeado Chicos, código Yuli 1-2 Código Yuli 1-2 Código Yuli 1-2 Yuli 1-2 ¿De dónde eres? De México, hermano Soy de México De México Eh, requisitos Sí, chicos Los requisitos son Eh Los requisitos son Seguir Suscribirse a la cuenta De Yulisa Le están en la descripción O igual Está spameando De buen Brian Vamos por esos 400 suscriptores Yo sé que se puede Venga Costa Oeste Estamos en Costa Oeste Ay, me mordí Me mordí, me mordí Estamos en Costa Oeste La siguiente es en este Ay, me mordí, bro Ah, me mordí, me mordí Ah, hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya te voy a saludar, hermano Pero qué onda Este güey Trae hikers Ojo ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Eh, Yoshi Tranquilo Código Yuli 1-2 Dame la skin de 1500 Perro ¿Qué dices, bro? Eh, ah, por lo de ayer Sí, cierto, sí, cierto Ni me acordaba Eh, Yuli 1-2 Melby No me sales No spameando Ay, que necesito Para participar Y suscribirse al canal Me dame la skin de 1500 Perro ¿Qué dices? El chubi El corazón What the fuck Me sacó el phone Allá, rebro Te trae más gente Ojito, dale Mi buen game Gracias, hermano Te agradezco muchísimo Eh, le dije al Mandríquez Y a sus amigos Muchas gracias, game Muchas gracias, hermano De verdad, los regal Eh, los regal Te agradezco mucho, hermano Eh Yo ya estaba suscrito Perfecto, mi buen day ¿Por dónde te paso el requisito? Por mi Por mi Instagram, hermano Por mi Instagram Por mi Instagram Eh, ne Yo ya no juego Este güey trae hack Dani, ayer te invité Cuando estabas sola Y no te uniste Y Es que chubi Hay que aceptarlo Somos mancos No quieren jugar con nosotros Eh Chubi, voy Dame el pack De polares Ojito Regálame algo a mí Acá, ¿no? ¿Qué quieres, Daría? ¿Qué quieres? Es más, ni me tienes agregado ¿Qué te voy a regalar? Eh Iba a decir ¿Qué código? Y le estoy estomando Todo, todo loco Dijo, ala Te doy un 300 Yoshi Ala, manión Ahí al Mario ¿Qué le puso el Mario? Ah, no, ocultaron nada más A ver, vamos a ver ¿Qué le puso el canijo? A la bestia ¿Qué escribiste, bro? ¿Qué código? El código, ahí está Yuli12 Le coquetean a rana Y los baneo Y ya sé, mi rana ¿Eres de Tijuana? También, bro Sí, me voy en Gamebride Soy de Tijuana, hermano Nel Dice, Latsa Chuy de Boy ¿O qué dice ahí? ¿Cómo? ¿Cómo no? Acá no estaba Sola Estaba con los vatos Ala Yuli, cosa 12 Yuli, Yuli, Yuli Le inicia A ver, decía que estabas jugando sola Hola, guapo Igual, Liritz Bienvenido, hermano ¿Qué pasó, Mario? Ala, 42 Chicos, por la inicio Quien alcanzó a entrar GG Quien no, ni modo Ya la inicio Son 42 en cola Let's go No la había visto Discrúpenme Pero en chat con los vatos Ya dale, cállate Que dice No me pueden banear, rebel Estoy oculto ¿Cuál oculto? Dice Mike Wastowski De 150 de Finca Hablas Yo soy de Sonora La mejor carne La mejor carne, hermano Pero qué calor hace Te lo juro Yo cuando fui a Tepic Cuando fui allá A Tepic A Puerto Rico A Tepic A Puerto Vallarta Hermano, neta Qué calor hacía Te lo juro Que insoportable Ah, perro Yo igual Ojito Una convivencia Con el Game Race ¿O qué? Estoy oculto El Chubi está ahí Alá, soy oculto Soy oculto Soy oculto Soy oculto Ya cuenta Sí, ya cuenta, chicos Suerte a todos Mucha suerte a todos No eran cinco minutos Nada, hermano Pues eran como Eran 42 personas Ya en cola Entonces por eso Le inicié Se buguió, bro Reinician Ah, hombre ¿Qué dices, Project? Hay reglas No anónimos Y no matarme a mí, hermanos Ayer que nos hizo Gallos de pelea de Yuli A mí Nos deben de dar algo Se pasan Daría Si me tuvieras agregado Te lo daría Pero no me tienes agregado ¿Qué quieres que haga? Se buguió, se buguió Se buguió Reinice acá, ¿no? Ya se fuiste Y hace mucho calor En mero junio Sí, hermano Es que fue en junio Fue en junio, de hecho Fue en junio También fue Chubi Boy También fue ¿Cómo se llama? Melisa Fue en AXA Fue mucha gente Fue mucha gente Fue mucha gente La neta estuvo Súper tocho Nos la pasamos a todas Reglas No anónimos No matarme a mí Y son las únicas reglas, chicos Spartan Sandy Ya me envió El requisito Perfecto Gracias, hermano Por ahí seguir A la cuenta De Yulisa Chicos, ya saben Que el único requisito Que yo pongo a veces No va a seguir personas Ay, ¿por qué cae acá, hermano? Ahí tienes donde caigo yo Ya saben que el único requisito Que yo pongo Es seguir a personas El día de hoy Es seguir a Yulisa Vayan a suscribirse A su canal Vamos a que llegue A los 400 suscriptores Ya te tengo Dos días más Y jalas Ok, sí, sí, sí Claro que sí Me da bien Claro que sí No hay miedo aquí ¿Cuántos pescados? No hay límite De pescados, hermano En arena No puedes ganar Por pescados Cuando dice Fui a tomar agua Y no entré, loco Nada, hambre Mi rádica Pues A ver, ¿no matar a quién? A mí, hermano A mí no me maten Adiós, Savage Ah, no, es Rosti Te iba a decir Ravis ¿No que me iban a matar? No matar a quién A mí, a mí no me pueden matar Chicos, a mí no me pueden matar No le puse el Izan Nada, pero ahorita regreso Voy a ir con un voto Ojito Eh, a mi chubiboy No me los des ofendiendo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, esposa gamer? Bienvenida Ah, bro Agarré balas Qué asco Bro, ¿por qué me dan armas? Y cuando quiero que me dé armas No me da armas, bro Es una locura ¿Cuánto hay otro tanque? No veo Estoy ciego Buenas noches Buenas noches Conmigo todavía es tempranito Pero buenas noches No sé dónde seas O mejor ya es noche contigo Así que Buenas noches No ¿Qué se me echan? Eh, ¿qué pasaría si te matan? Pues lo que pasaría es que me salgo de la partida Y no cuenta Y pues las personas que están jugando Se quedan sin dinero Y la persona que me matan Le doy ban Y no participa en mis torneos Porque pues todavía que se les está obsequiando Una feriecita Que no cumplan reglas Es pasarse la anza, bro Ya es otro nivel Así que por favor no lo pienses Que nada más quede como duda Como intriga Ay, bro ¿Por qué me van a darse más? Perfecto ¿Qué dicen? Eh, requisito para participar Suscribirse al canal Muchas gracias, Brian Eh, nuestro chubi Mi ranita guapo Ojo Soy de Baja California Pero son noches Porque son las 5.30pm Pero está muy oscuro Ahora es de Baja Yo también estoy aquí de la Baja Soy de Tijuana, de hecho Y 5 y medio Bueno, sí, ya está bien oscuro Pero pues realmente es la tarde Ya como a las 9, 10 Ya es noche Pero, pero Buenas noches, buenas noches Ojo que estoy conociendo Mucha gente ahí En el chat de Tijuana Bueno, de la Baja Agárrate pescado A ver, venga No, hombre ¿Qué dicen en el chat? Eh Eh, ¿cuántos pescados? Es el máximo No hay límite de pescados, hermano De todos modos No pueden ganar por pescados No pueden ganar por pescados Es arena, hermano Así que no hay límite de pescados, bro ¡Mosquito! ¡Nombre, bro! ¿Qué dicen en el chat? ¡Qué bien de ti, juegas! Así es, así es ¡Era un burro! Buenísima, diría yo Buenísima, diría yo ¡Bud! ¡Te matan de un desnaipazo! ¿Qué dices? ¿Me las más, rana? Eh, no Son mis más Acaban de matar Spartan ahí De que sé Jonathan A ver, a ver, a ver, a ver A ver, aquí hay un estanque Acaban de matar a YouTube Héctor, el buen Rusty Ahí se lleva Otra Kill más ¡Uy, hermano! Em, 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 em Partí Ok Acaban de matar a Ideri El buen Nobus Hilbert ¿Viste el chat? Eh, nada más Me spameó de trampas No, hombre Agarré una rana Una rana Pescado Me Me puso Ay, aguanta Me puso dos Y me encerró Si no, le ganaba Y sí ¿Cuántas partidas son? Son cuatro, hermano Van a hacer cuatro partidas Hola, guapo ¿Qué haces, bro? Ay, 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 ay Acá van a matar a Yulissa El buen Nobus Crank Ahí pégate tú con el guapo Tú reviéntalo Yo me piro Eh, cuáles son las reglas Eh, no matarme a mí Y no traer al ánimo, hermano Eh, métete los minis Ya, ya me curé Fui, hermano La bronca es que la zona Está para acá Ok, ya, ok Entonces, perfecto Avanzamos, bro Bueno, ya Sí, sí Ya quedó, ya quedó Todo resuelto Todo solucionado Ah, sí Se me cuesta Dame pescados No, si quieren mis pescados Ságanse para allá La siguiente ya vale Esa también con todo, hermano Por eso les digo Que tienen que hacer el tiro Con el chat, ¿no? Que dicen Ey, vale, no, no vale Y se van Pero les digo Tienen que hacer el tiro Esa ya cuenta Bro Hoy me trajeron Dulces de México Let's go ¿De dónde eres, Clips? ¿De dónde eres, hermano? O de Ciudad de México A ver si te refieres Espero que no haya visto nadie Hola, guapo Estados Unidos Oh, órale, órale Nada, pues nada que ver Los dulces, hermano Nada que ver No les va a dar nada Acaban de matar a M.H.T. Melvin El buen Manriquez Y la próxima Es en qué Es en costa este, hermano La próxima Es en costa este Acá van a matar El buen Pato 24K A Jonathan Rana Rana Rana, cerró tu directo Y ya me distraje ¿Qué dice Rana? Cerró Tengo que acabar Ah, pues sigues aquí Pues vete Órale Órale Que se vaya Todos díganle Fuera, Chubi Díganle Bye, Chubi O ponte a trabajar Chubi Díganle Tengo que acabar Sí, dale Soy de México Pero hace Como dos años Me vine a Estados Unidos A servir Ah, dale, dale, hermano No, pues haces extrañar Las tortillas La comida Haces extrañar Todo eso, bro Mi marquino Hola, ya sé quién es Hola, acaban de matar A D.B. Quien se la fue en Cosmo Cosmo tampoco Es una de las prendas Que ganó mi torneo Y no me ha dicho Cómo pagar Es como que ¿Qué? Acá en Dubái Te amaba mucho Rihara Fuera, Chubi Perdiste mi patroper ¿Qué dice, Maje? Maté a tres en teléfono ¿Neta, Rabbit? ¿Ala, está jugando En teléfono? ¿O en todo, eh? Maje ¿Eres de Guatemala, hermano? Hasta donde se fue Mi fusil Esta cosa ¿Es en solo? Sí, sí, es en solo El que le diga Cosas a mi chubilo Banan ¿Qué dices, bro? A ver, a ver, a ver ¿Cómo va el canal de Yuli, chicos? ¿Alguien puede decirme Cómo va el canal de Yuli? ¿Vatocho o no vatocho? Ya saben que es el único requisito Todos suscríbanse al canal De la buena Yuli No, manches ¿Estás a 3.000 lentes, hermano? ¿Quién dijo Tachi 3.000 lentes, hermano? Y no veo Me siento así bien silo Deja en cambio al chat Que no los estoy leyendo ya Ahí está Llevo a 187 subs A mí me sale 187 subs Llevo a Yuli Hombre, ¿qué dicen? Son bien poquitos, bro Hay como 50 en el directo, ¿no? Aquí no hay coins Fíjate que estoy pensando Si hacer eso o no hacerlo Pero la neta Al 100% Pero sí estoy pensando en hacerlo Eh, vámonos para acá Espallero para acá Vaya Ok Nos vamos a hacer esto ¡Vámonos! ¡Eh, qué pedo, raza! Hagan los requisitos Sí, chicos Hagan los requisitos Este, haría nada Y nomás si gano dinero ficticio Nomás si gano el dinero ficticio Dale, dale Lo voy a pensar Voy a ver qué cosas Regalos Y funcos Eh, pavos Porque Para hacer algo tocho Es en dúo, ¿no hermano? Es en solo Algo tocho para Para ustedes Para ustedes Más que nada Que son las gente Que va a apoyar el canal Es la gente Que va a estar jugando Por Por Coins Haz uno de 10 dólares En dúos Eh Luego, hermano Luego Llega hasta ahí al 4, hermano Oh, sí llega Pero no le di Ah, le di Bro, no le doy Ah, le di, bro ¿Te imaginas que le haya caído Alguien en la cabeza Y se distrajo Se distrajo Se distrajo con mis tonterías Se distrajo con mis tonterías Y se lo deletearon, bro Qué triste Lo siento, lo siento Disculpa mi tontez Vámonos Enfierrados ¿Qué dice? Busco novia Acá enojito el chui Ala, ya volví Se puede matar desde el inicio Sí, mi buen Fury Sí se puede, hermano ¿De quién le disparas, bro? ¿Es el Tache? Ah, Tache Top 21 ¿Quién te viera? Top 21 A ver si ganas algo Empieza a ser Ernest, ¿no? Marrito manco ¿Qué dice? Casi me muero por verte ¿Te fuiste Yoshi Quien se distrajo conmigo? Ay, hermano Acá de matar a El buen Soto, eh Déjame agarrar Estos miniscudos Y me regreso Ah, estorbo, estorbo, estorbo Estorbo, estorbo aquí Espérame, espérame Espérame Estorbo aquí, estorbo aquí Díganme, díganme, díganme Estorbas Abrete Y me abro Chubi Inbox Ala Oscar, ahí te hablan Bro, que pues Buscabas novia Y ya te consiguió ahí El buen click ¿Alguien? Dice Te presento a mi prima Ala, me quedé atorado, gente Helmi Ahí está Jaipiano Jaipiano también es una de las personas Que no me dice Que quiere que le dé latina Lo que es Jaipiano Mira, lo voy a notar Digo, les voy a decir Que tengo aquí notados Es Jaipiano Chicano Chicano Aarón Y Cosmo Son a los que tengo ahí De que no me dicen Que quieren, bro Y me siento con la Con el cosa Esa cosa encima, bro De que tengo que Ya darle su premio Es que no me gusta la tienda Te presento a mi tío Digo, tía Ala Ja, ja, ja O bueno Te digo que es mi tía Pero es mi tío Vámonos Ya voy a empezar a rotar La patita Así que rechadito Acaba de matar Cran al Mike Wazowski Que salió en la tienda No sé Ahorita checo Ojo Dice el Ryan Bro Te escribí en Instagram Dale Cosmo Dale Al rato te checo Es que Cosmo Tú me mandaste correo Para pago Pero por correo No me deja Me deja únicamente Por el .me El Paypal .me Es el que me deja Hacer el pago Dame la 10.500 Pueblo La diabla El Chubi Puso a posar a Yulissa Y no le quiere pagar ¿Quién fue ese? Ah, ya te lo enviaste Bueno, al rato Checo, checo Después de directo, hermano Para no estar en el directo Con el teléfono tanto Porque de por sí lo saco Por cuestiones del equipo Quedan 19 personas Ahí estamos viendo Una persona pushar Construir Construir Vemos otra persona Que le pega desde abajo Con unos buenos tiros Dice Nada más tengo que ganar Y me da 5 dólares Eh, sí Spider Ghost Le pagué ayer Dice Jajaja ¿Ole son las 19 personas, bro? Sí, sí, sí Ah, sigue el Tache No, el Tache No tiene Pico Minty Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Jajaja Si me pagó Sí, sí me pagó Chubile Ojito La rana YouTube Una cumpleca ¿Qué dices? Tengo mis tweets Y mis stories En Instagram De que sí pago Ya casi me voy De Dubái Y ojito Alá Que es pa' Mida Ese men No tiene miedo Al éxito No se tapa Y ya mañana Te digo que quiero De la tienda Dale, dale, dale De hecho Voy a comprar Porque tuyo son 800 Del Chicano Son otros 800 Entonces son 1600 Alá, alá Te deltean Te deltean Te deltean Corro Ahí está el Aza Vivo todavía Quítate, crack Bueno, déjame Quito yo, pues Eh, al Oscar Le debo al parecer Ahí 1500 O sea, cuando había dicho 1200 Yo, ah, este chubi Ah Y ya Al Cosmo Al Cosmo Se lo voy a depositar Creo que los 5 dólares Y Aaron Aaron también quiere un skin Pero no me ha dicho Nada de los skins Que quiere Entonces son otros 500 ahí Yo me iba a decir Eh, pero a mí No me pagas, perro Nah, es que el chubi boy No hay que pagarle El chubi boy El área que costó La skin de Yulisa Pero tú por tonta Acá dice la de 1500 Yo dije 1200 Sí, no Yuli Echale la culpa Acá van a matar A Seger Ahí está el Tacha Ahí sigue el Tacha Sigue el Tacha Acá van a matar A Kri24k A Arsene Acá van a matar A Manriquez En esta zona Me mato ya Después de esta zona Me mato ya Perdóname Pásame el Discord En el que estás guapo No soy ningún Discord Hermano De hecho no No soy ningún Discord Quedan Aza Queda Kran Creo que queda Hilbert Creo que quedan Puro de Nobus Creo Adiós 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 Ya me voy a matar Nada más queda Kran Y el otro Rusty Creo que Rusty Está en celular ¿No? Qué loco Bruno Ahí está Rusty Contra Kran No me digas que se van a tardar En matarse Y se va a quitarla Esta onda Me enojo Buena Buenísima Diría yo GG Ahí se la lleva El buen Kran Kran El Alacran GG Mi buen Kran On top Eh F Así es Mi nombre Nada No 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 Tengo dulces Nobus In the house Ojito Fíjame Como un dulcecito No Bro No se abrió bien No 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 Rana, eres tan pro Que te hacen top 3 sin disparar Para que veas mi buen Chris F, dice Renostin ¿Cuáles son los requisitos? Suscribirse al canal de Yulisa Nada más me escran, le di como trampa Luego te di un escopetazo y 23 Pero no te me mató Y construí, para que veas mi buen Chris Yo dejé bien tocado a un anónimo F Crán, mándame la evidencia de que estás Suscrito al canal de Yuli, por favor No, ¿por dónde me la enviaste? Mejor dicho, ¿por dónde me la enviaste? Perdón No Con Crán hablo por ese teléfono Necesito serenales para comprarme unas skins Un sojito Código, ahí está, ya lo pasé ¿Quién la ganó? Maje, la ganó El buen Crán La contra, bro Ya la pasé Es el código, chicos Ahí está el código Lo está pasando Leyen y lo pasé yo Ahí está el código, chicos Ahí está el código Ahí está, chicos La captura De que estás suscrito Al canal de Yuli Gigi Gran Ahí está Tus cinco Ahora les copié el teléfono Tus cinco Dolarucos Ya pasé el código, chicos Así que de una De una De verdad que estoy en la casa Que no estoy en la casa No, Adsa no estoy en la casa ¿Por qué? Espera, bro Dale, dale Hi, legend Dejen su like, amigos Reglas No anónimos No matarme a mí No le empieces, bro Dale, dale A ver si llegamos a los cincuenta Sería tochísimo Pasa el canal de Yuli Está en mi descripción Está en la descripción A ver, yo estaba Suscrito al canal de Yuli Y ni cuenta me di What the fuck ¿Cómo va esto? Martes Va bien sencillo, hermano Te suscribes al canal de Yuli Vuelves a mi canal Me mandan la captura Por Instagram De que estás suscrito Vienes a mi canal Pones el código Que te paso por el chat Juegas la partida Si la ganas Te llevas los cinco dólares Así de fácil, hermano Bien easy, ¿verdad? Hasta yo siento Que está bien easy Jaja, con mucho frío No sé ni por qué Estaba suscrito Ojo Ya tiene sus buenos Suscriptores Ahí No sé ni por qué Lo acabo de leer De hecho no sé cómo Vamos chicos Vamos a llegar Los doscientos suscriptores Ahí con Yuli Apoyen 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 a tope Ahí a Yuli Yuli es jugadora Ahí de Nobus Está Ope No más que yo ¿Quién va a estar más que yo? Pero pues Buena jugadora Buenísima Ahí diría yo Ey, sí Pero no más falta Que gane uno De la partida ¿Para qué me tengo Que suscribir? ¿Para qué? Porque es un requisito Que pongo Para que ganen El dinero, hermano Si no están suscritos Es más Ni pueden participar La neta Que te den un abrazo Así te pones más Que necesitas Sí, sí, sí Yo pues Con calor En vez de frío Me muelo de calor Yo le doy el abrazo Leyen Me rostizo Leyen Me rostizo Leyen Hasta dos Jaja El chubibón El chubibón Es el chubibón Pícaro Chubibón Ponte a trabajar Y vete de aquí Ya me acordé Vete a trabajar Mejor vete a trabajar Crack Ya me acordé Que tienes unos documentos Que hacer Pasa Insta Mi Insta está como Bueno, lo pasó Nobus Rana, bro Este, este Sí, es en este Es en este Tranqui, Daría Tranqui Estoy en break El chubibón El chubibón Buenísima Buenísima ¿Qué dice? Sí, va a irse a trabajar Oscar A la va ¿A qué dice el chubibón? Nomás pone la cabeta A través del chubibón Perfecto Me acaban de enviar una captura De que están suscritos al canal Muchas gracias hermanos Ya saben La neta Yo no pongo requisitos Acá super pasados De De otro nivel Nada más les digo Pues sigan a El más grande Que el de más suscripciones Fue el de 90 dólares Pero pues yo creo Que los valen Entonces Discúlpenme Pero pues Es parte de Es parte de Deja que te dé un abrazo El chubibón Daría Trabajar ¿Cuáles son las reglas? No anónimos No matarme a mí Yo que estaba preparando Todo para La boda Daría Ala El chubibón No tener anónimos No matar al rana Bro Jaja La boda Dice Daría Let's go 200 Let's go Ahí está Juli Vamos por esos 300 Yo sé que pueden 300 Así que 300 Se hace o no se hace Te canciono mi chubibón Vente Rana Si te mato ¿Qué pasa? No juegas ninguno De mis torneos ya Te baneo Y ya es todo hermano Y le reinicio la partida Nice You Chicos le empiezo 40 personas en cola Pensé que íbamos a llegar A los 50 Pues GG No se pudo Ya la inicié Ya la inicié chavales No se me enojen No se me alteren No se me aguiten Ya la empecé Cálmala Salud Dejen su like amigos Si chicos Dejen su like Vamos por esos 100 likes Yo sé que podemos hacer 100 likes Venga 300 subs de Yuli Rana se rapa Cagón ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estás tontísimo hermano ¿Qué dices? Es más Como mi propósito de este año Es llegar a 10k Si llegamos a los 10k En este año Lo hago Lo hago Porque es uno de mis propósitos De este año ¿Qué dice el Chubi? Yo tengo 15 años ¿Quieres el FBI? ¿O qué Oscar? ¡Ojo Oscar! Dile, dile Dile como mi primo Roberto Tapia Para el amor Una idea Queja de marionator Código No hombre El pato Suerte Le llena Dio error Tengo 16 días Después de esta Sigue Aparte es México Randa Calvo Para 2020 Acá no Ojo Si se te equivocas Equivocas al matarte bro Si fue accidente Pues hermano Soy el único banano Que está aquí en el chat En la partida Digo Vengo Dio error Tú estás En Gringolandia ¿Qué rollo bro? ¿Qué onda? André Martín Bienvenido hermano No hermano Somos 40 en cola Tengo doble nacionalidad Nobus on top Nobus on top Te mandé la foto ya por Instagram Mi buen spoiler Ghost Dale dale hermano Muchas gracias Ahí por seguir los requisitos Muchas gracias Por acatar reglas Y todo esto hermano De verdad Muchas gracias Y vamos a darle con todo ¿Te puedo mostrar? No ¿Aquí? Deja el choto ese O chata esa Se te va a caer En el zapando Ahí va cargándolo ¿Ya sí? Déjalo en su cama Ay qué lindo Eres tú la que camina mucho O dejaron su cama La que se va de paso Eso es Le destruyó Dijeron algo De la perrita ¿Ah? Dijeron algo De la perrita No Ay ¿Qué hizo el chat? Bueno ojito Rana ¿Me quieres robar? Auxilio Corre Daria Corre ¿En qué? ¿Puedo participar? Si hermano Es público Es público Claro que sí El único requisito Es suscribirse al canal De Yulisa De ahí en fuera Puedes participar hermano Dame mod bro Anambre ¿Qué dices mi buen Andrew? ¿Qué dices bro? Tu primera vez aquí En el canalito Tu primera vez aquí En la casa ranona ¿Y quieres mod? ¿Qué? Pues papi Me dueles Me hieres Vamos con unos pescaditos Venga, venga Estanques No hay estanques No hay estanques ¿A poco tienes 15 Daria? Todo lo que me queda Es lo que me queda De todo lo que dijo Es ya Con lo que me queda Sorni Me sorprendió Yo le hacía De más edad Ya bro Ya me suscribí Perfecto hermano Entonces ya Nomás mándame la captura Por mi Instagram De que ya estás suscrito Para tener la evidencia Y en la siguiente partida Entras a ganarte Tus 5 dolaritos bro ¿Qué? Eh... Alá 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 La neta me acabas de sacar un pedo tremendo Lo siento Es que a veces si la veo venir A veces no Lo siento y muchas gracias por suscribirte hermano Bienvenido sea, espero que te guste mucho el contenido Que te la pases super chido Y que ganes muchos, muchos torneos A ti también, dale perfecto hermano Muchas gracias No es broma, pero no le digas a Oscar Ojito, que rollo, que anda mi RL1SUSBOY, bienvenido hermano ¿Cuál es tu insta? Mi insta es, creo que, ah no, no creo No busco, RANA ¿Cuántas partidas quedan? Quedan dos hermano No tengo Instagram, ¿cómo le haría? Twitter Twitter Hola perrío, quítese ¿Qué dice? Valiendo caca, me agarraron en la Tontada Yo tomando un escudo Eh, chale legend, ok Ando bien bot Neh, hombre Mi legend, ¿qué? Pues bro ¿Quién era la zombie? Le bajé como 20 de vida bro Nadie le diga que tengo pescados Para que no me quiera tomar mis pescaditos Encontré dos nombres para las dos, para las dos mías Chaca y autista Después hablamos de eso Chaca y autista Estás tonta Muy quieto ¿Por qué no? A ver, mona y tristeza Hablamos de eso después Un pizza y... ¿Tú trajeron pizza? No ¿Por qué gozas de su lado? Ahorita yo me voy a comprar si quieres una caja Va ahí fuera Estoy en directo Ya sabes que no debes entrar al cuarto Cuando estoy en directo Ok Ay, perdón Estas son mías Eh, ¿por qué me disparan perrillos? Estas son mías ¿Cuál? ¿Túyas? ¿Todos son míos? ¿Mentiroso? ¿Todos son míos? ¿Qué dices? Tú tienes tus funcos en tu cuarto ¿Y mi tele? En el suelo ¿Por qué me disparan? No, me la ocupo Me la ocupo el arte Ah, déjenle el chat ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Eh, ¿cuántas niñas tienes tú, rana? Eh, yo tengo 19 No mientas, legend Eres un pro ¿Qué puedes, legend? No miento, Yuli Ando bien body manco Así diría Yo quiero pizza Hombre, Yuli, ¿qué dices? Mejor un sushi Ah, es cierto Yo no como sushi Yo, la neta Cuando voy a ese tipo de restaurantes ¿Cómo te iría aquí? Adiós, Chubi Chubi, ¿qué haces jugando? Chubi, ponte a trabajar Chubi Y para acabar te matan Bot Ey, Chubi Tienes que acabar lo que empezaste, loco, eh Tienes que quedar eso hoy Es importantísimo Yo me vine porque Porque mi trabajo ya lo hice, bro ¿Qué es o qué? Pizza ¿Trajieron o no? No ¿Entonces? Es mía No, yo ahorita voy a comprar una pizza Una panada Deliru ¿Qué querrás de comer? No tengo nada Pero vamos a ir a comprar Voy a tener una pizza, te dije Voy a ir al deliru A ver, a ver, a ver Chiqui De todas formas, no me voy a comer en directo, Mensa No pasa nada Le muestro Y como Le comes No ¿Raino? Exacto Y de Ani, yo como Ani, está bien rara Agua, no, ese ya Le me vas a romper otro cable, por favor ¿No? Haceme Oí la otra Voy a conquistar, chicos Mayrani, no pienses con tus anteriores Ya, fuera Cierre la puerta y salte, por favor Ok Bye, Chaco Pasa, no me hablas Ey, ey, ey ¿De dónde, bro? Están viendo que uno es ciego Ala, ¿a quién bloquearon? Asco el código, Tim Krox Gracias, hermano Hasta luego Esta cuenta ya está oculta, ¿no? Qué raro Hola, ¿qué onda, Aurelito? Bienvenido, hermano Bro, ¿cuál es el canal? El canal está en la descripción, hermano ¿Cuántas partidas? Faltan dos El rana se ve de 10 años Yo tengo 10 años, hermano Soy súper joven Sushi shot Ala Sushi best What the fuck Dice Daría ¿Por qué what the fuck Daría? Bro, ¿qué tengo que hacer para ganar los 5? Suscribirte al canal de Yulissa Que está en la descripción, hermano Me mandan la captura por Instagram De que ya lo hiciste Y te vienes a participar, hermano Yo no juego una Por roja y pura Ya no juego Una X roja y pura rayas Ala Sigue el torneo Sí, mi buen Mano Mano, sí, hermano Ah Soy más grande que tú ¿Neta? ¿Cuántos años tienes tú Daría? Unos 23 Te calculo, más o menos Raya de tu Chubi Agua Yo soy más grande Que Tadaz Que Dice Tú tienes Creo que 17 Bro, me acuerdo Ya te envié fotos Dale, mi Rodri Pero pues es desnudo No, si no, no cuentan Entonces la Daría Me frencionó Creo que sí, mi Chubi Voy Ya acabó el torneo No, hermano Todavía no Chubi ha sido frencionado En directo, hermanos Por favor Una increíble 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 Perfecto Una increíble F Para mi buen Chubi Voy Qué me lo Ay, ay, ay Córrele a la tormenta Vámonos Enfierrados Jálate, jálate, jálate Jálate Nah, tampoco Tengo 20 Pero ¿Cuándo cumpliste 20, Daría? ¿Vas a cumplir el 2021-21 O vas a cumplir Oh ¿Por qué estoy diciendo cumplir? ¿O vas a cumplir? Oh, te caía a cumplir los 20 No sé por qué traigo la L En vez de la R Oye, ando bien raro, loco No, rana Tengo 80 ¡Ala, peste! Entonces, ¿quién es mi Chubi, Darío, o qué? ¿Cuál es el canal, bro? Esa es la descripción, hermano Pero es de Yulissa, C, D, L, R Algo así, creo ¿Por dónde te mando foto? Por mi Instagram, hermano Por mi Instagram Está como Nobus Punto, rana Eh, paso el link del canal Ahorita la paso en F Es una cosa impresionante, chavales Me fui a sanar El chido Eh, cumplí 20 en diciembre Voy a cumplir 21 Ah, no, entonces sí eres más grande Sí eres más grande Porque yo cumplo, cumplo, cumplo ¿Cómo cumplo? ¿Qué pedo? Ando hablando bien raro, hermanos Yo voy a cumplir 20 años en el 2020 Así es Loco Ando hablando bien raro Ando hablando super raro, loco Te lo juro Es una cosa impresionante El día del chubiboy Eh, guapo Jálate Que nos va a comer la tormenta Jálate Ay, se me hace que huele a Con mi perrita Se hizo del baño, loco No Ni modo No alcancé el agua Ahorita leo el chat, chicos Ahorita leo el chat, eh Permítanme un momento Ahorita leo el chat Nada más de lo que llego Atormenta A zona, pues Ahorita leo el chat Ahorita leo el chat Ahorita leo el chat Leo el chat Leo el chat No, hombre Que onda que mis moderadores Andan on top, eh Mis moderadores Andan a tope Me encantan mis moderadores Como de volada Miran los comentarios Eh ¿Es de Instagram el torneo? Eh, no hermano El torneo es Aquí en YouTube Eh, sí ¿Quién te presionó? Jajaja Creo que hoy sí puedo Dice Spartan Ojito Te animo, Chubi Yo en ocho días Yo en ocho días Once Ojito No andas raro Andas bien guapo No andas Yo que le quería poner Tizok y marido Nuestros hijos Ya te mandé foto Tal, perfecto hermano Ya en serio Mañana cumplo ocho años Cállate Tengo quince Tengo quince Óscar Ay, no Mejor ponle sorteo Y decir Jajaja ¿Qué dice el nombre? ¿Qué dice el nombre? Acabas de decir que tienes veinte La violadora Eres tú Yo tengo dieciséis Sí, nadie Eh Shhh Nadie vio eso Jajaja FB Opendidor Dice ahí Yulissa Ya ves Óscar Por andar Distrayendo Pasa el link Eh Ahí está Ahí está Es el canal de Yulissa Es el canal de Yulissa Ahí está La Daría Me está distrayendo Chicos Ahí está el canal de Yulissa Yulissa ya comentó Ahí es Esa y a la que se tienen que ir a suscribir a su canal Savage Se perdí en la tormenta Nombre Rebotar de mi Savage Porque siempre mando mensajes Cuando estoy en directo Te lo juro que se me llena El celular de mensajes Y me parece una cosa impresionante El que tenga que estar contestando Porque la verdad Son importantes Jaja Me mataron Neta hermano No manches F ¿Qué dicen? Te conocí por Leina Ah Leina es un buen compa La neta De hecho tenía su equipo Que era TSG No sé Me dijo que andaba pausado Si no mal recuerdo Pero es jefe de jefes Ahí Leina también Me acuerdo que fue cuando Cuando fue el torneo Fue cuando me compartió Ya Oscar Uchale ¡Hala! Estas también me dolió ¿Cuáles son tus reglas? Mis reglas son No anónimos Y no matarme a mi hermano Esas son las únicas reglas Chubiboy Dice ahí El buen Rodri El Chubi ya no va a comentar Yo creo que ya se destrozó Hasta que escuché su corazoncito Que se rompió Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Y región Estamos jugando Una en oeste Una en este De hecho llevamos una y una Así que nomás quedan Una y una partida En cada región hermano Acaban de matar a Edgar El Pro El buen Ares Yo le destrocé la cola El Chubi ¡Hala! ¡Qué delicioso, bro! ¡Lol! ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ok? Chicos, discúlpenme Disculpenme por estar Ahora sí que si no al tiro con el ¡Hala! No al tiro con ustedes Sino estar leyendo el chat Y todo eso Pero Es que son mensajes Que me llegan De parte del equipo Pues que la verdad Son un poco importantes Y tengo que estar al tiro Contestándolos Pero En cuanto termine Acaban de matar a Mike Wazowski Este Mike Wazowski Está llegando a top 15 siempre TNM Daría Pasa Instagram Leyen Ya sabía Ira Aventado Jeja Danieru Es mía Perro Acano Que si no le voy ¿Qué? Si no le voy a hacer nada Oye Si es que gano Que espero que sí Aguanta, aguanta Sí Muy buenas tardes Dígame Creo que está en la sala Sí, le digo Ok Ah, mira Hablando del rey De ro Matar a tu mamá Ah Hola ¿Qué pasó? ¿Tienes cargador de iPhone No me marcaste Sí, en el cuarto de la maniza Ok Ya Que si no le voy a hacer nada Ya Te rechazó ¿Cómo? Se te tiran Daría Jeja Más al rato Te paso Paypal Dale, dale No chapulín Jeja ¿Sabes qué güey? Te dejo el paso abierto También me mandó El chubis mío Daría La otra ¿Qué costa? La otra Sigue no es hermano Jeja Iré a llorar Qué bonita Se la pon ¿Por dónde paso Los 55 dólares Por Paypal hermano? Ala, eh Legend con todo Y moño Acá no No llore chubis La otra ¿Qué costa? Es bro Pasa de no este Manima Guapo Jeja ¿Puedo pasar Mi Instagram rana? Sí Daría Pásalo Legend Dile algo Me rompí el corazón Jeja Pásalo RL1 Ahí está el clan De mi compita NBD Algo tocho Eh No me hicieron las trampas ¿Cómo les dicen las trampas? No sé hermano La neta Yo la neta No me puedo decir nada Esto es como que No sepo Sí Me voy a quedar aquí Yo no dije nada Chubi Irá pues Entonces Es como un semáforo Chubi En este momento Daría Es un semáforo Hermano Que está como color verde Pero color rojo Pero color amarillo Al mismo tiempo O sea Los tres colores Prendidos hermano Que tú aceleras Pero frenas Pero vas Despacito Pero aceleras Pero abran Y despacito Entonces Es una locura Hermano Es una locura Es una locura Hermano ¿Qué es el chaval? Por eso Por eso no me enamoro Suscribes al canal De Julissa Y una vez Suscrito al canal De Julissa Me mandas La captura Por mi Instagram Que es la manera De que yo sé Que la neta Te suscribiste al canal Y participas Hermano Vienes Participas Y si ganas La partida Te doy los cinco dólares Te lo mando Por Paypal ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a ver De aquí A lo mejor Estaba mal posicionado ¿Qué dicen? Mejor vete Chubi Aparte de los requisitos Julissa Soy fan Digo 500 de ping Ojito Y si Yuli Daría A pesar de todo Te amo Lo intentamos Pero no pudo funcionar Creo que ya Te seguía Daría Y si no tenga Paypal Y gano Te puedo dar un skin O te puedo De hacer transferencia Bancaria No sé cuál Te guste más Doné No lo che Leyen Ya Chubi Vete Te consuelo Caja el Chubi Ahora ve Perdón Daría Ya vas a empezar De dolido Ala Ya conocen El Chubi Voy GG Quedan nueve Personas vivas Miren que bonito Lo bonito No como pushan Todos Por matarse Que en el top 10 Ojito No te quiero estorbar Así que Construirte tú No te quiero estorbar Están jugando Super OP Todos Corre le brotas A morir No te quiero estorbar No te quiero estorbar Nada, se me la tiene toda, eh El Ale FN la tiene toda Este hermano tiene toda Te dije, hermano, te dije Sí, tenía el high, hermano Ah, ya ganó Buenísimo, hermano Ya ganó este carnal Ganó Ale FN, GG, hermano Increíble, Ale ¿Por dónde ganaste, hermano? Digo, ¿por dónde ganaste la captura? Por mi Instagram, ¿verdad? Me pasé el lanzo GG, buen Ale FN Mándame nomás la capturona Y de una, bro ¿Y cómo estás en Instagram, hermano? ¿Cómo estás en Instagram? 250 Mejor cómprame un internet Para poder jugar rana Gané Ah, ya te román ¿Qué dices, bro? Daría, vente, mi amor Te abrazo, ojito Ojo, Román Ya te seguiré Gané Ah, esa Alex FN Sí, Alex Mándame mensaje, hermano ¿Cómo estás en Instagram? Para ver que hayas seguido el requisito Desde que estás suscrito al canal de Yulisa Alex, nada más dime cómo estás en Instagram Para ver que hayas seguido el requisito, hermano Eh, ganó rana Yo, mire Voy, dale, dale Mírales Tócanos a este Mientras voy cambiando este rollo Rana, ganaste tú, perra Era porque el vato estaba volteando hacia atrás Y de repente Vamos a ver Vamos a ver a que me hayan enviado El que Si están siguiendo a Yulisa Si no, ya saben No se las cuento Para eso pongo requisitos Para que las sigan Ahorita pasó el código, chicos Ahorita pasó el código Nomás quiero que me Ver Que si están suscritos al canal de Yulisa Porque hay mucha gente que no se suscribe Hay mucha gente que no se suscribe Y se suscribe Solo si gana Y pues no manches No está chido así No está chido ¿Qué dices, güey? Acá le dará moda a Yulisa ¡Hombre! ¿Qué dices? ¿Por qué darle moda a Yuli? ¿Ya viste la foto? Sí, Spader De tuya sí, hermano De hecho tienes en tu foto de perfil Unicónico, hermano Muchas gracias Chuby Ya no me Desculpe Brother Espera Dice ¿Ese es Luis? El Luis El FN Cómprame un buen internet Para representar Rana Ojito Espera Yo soy Sub de Yuli Luis Te voy a dar de aquí A 6.25 Hermano Yo tengo 6.22 Si no No te voy a contar la partida Porque esto para mí Me da una señal De que no estabas suscrito Al canal De Yulisa Y ya lo dije No aplica las cosas de Ah, le gané Me vas a suscribir No Es todo Suscríbanse Nada más Es un requisito mínimo Que se pide Para que puedan jugar Y ganarse la feria Hola ¿Qué onda Clexis? Código Hola Salúdame ¿Qué onda mi buen Luis? Bienvenido hermano ¿Cómo estás? No es cierto Le dije Le dije Te entendí Yuli ¿Cuál es su Instagram? El Instagram de ella Es No El Instagram mío Es NoBurrana Pero su canal de ella Está en la descripción Hermano El canal de ella Está en la descripción El canal de ella Está en la descripción Y pues les digo Sígalan Ahorita si este hermano En dos minutos No me dice Quién es el que mandó el mensaje Y no me lo tengo aquí No se la voy a hacer válida Porque para mí Es señal de que No estaba suscrito Y se suscribió apenas Porque ganó Entonces No está tocho así No está tocho así Y pues No tienen que hacer Ese tipo de cosas Chavalos Dice que código Estaba pensando Listo Atsa Soy sub El dinero Ese que gane Con youtuber Nada más Ese que gane Con más youtuber No, 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 no Nada más Lo que quiero Es que Ver que están Suyendo los requisitos Hermano Porque no me gusta Que la gente Pues la neta No cumpla Las reglas Hermano La verdad Porque Normalmente O sea Se les dan el dinero Súper fácil Pero lo chido Sería Que también Nos hicieran el paro A hacer lo que le pedimos Los requisitos Yo digo que le repitas Esta no cuenta Ya te la mandé Yo ya te mandé La foto Dale Yo ya estoy en la cuenta Que se llama Código Ya te seguí en Insta No, el dinero Del torneo De lo que ganas No, no hermano Todavía no Bueno, fuera Te queda un minuto Mi buen Luis Te queda un minuto Hermano Te queda un minuto Mi buen Luis Requisito Seguir A Yulisa En su En su Canal de Youtube Está en la descripción Guapos requisitos Atsa F por el zorra Tribalero Chicos Entonces Le queda un minuto A ese carnalito Si no me las manda Automáticamente No te doy tu feria Porque Algo Algo pasó ahí Alex Ya me lo mandaste ¿Por dónde Alex? ¿Dónde bro? Ya salió Alcanzó a salir ¿Cómo salen en Instagram? Requisitos Suscribirse al canal De Yulisa Está en la descripción Reglas No matarme a mí Y no usar anónimo César César Este vato Ahorita ¿Qué pasó? Está entrando César Hago eso en la tele Eso vaya a caer Alex No sales como Alex FN Chata Chata Fuera chata Chata Eres este Alex Si eres este hermano No me has mandado La captura Gracias Gracias Dale No hay servicio Ya te la envié Ay hermanos Ay hermanos Te odio No pues este vato Quién sabe Por dónde la envió Chavos Chavos la inicio La tiro Ya me envió la foto Pero chicos No se esperen Al último No se esperen Al último Suscríbanse Al canal Yuli Y aquí está Suscrito Suscríbanse al canal De Yuli Y Pónganse chidos Ahí Pónganse chidos Ahí Déjenle el chat Hola bro ¿Qué onda Diego? Bienvenido Te puedo mandar por play No tengo Instagram Es que No La verdad Me gustaría Me hacer por Instagram Hermano Espera Te lo puedo mandar Por play Papito Esperame Lo siento hermano Lo empecé Antes Inicia Papi Rico Bro Y si no tengo Paypal Pues te regalo Un skin No traigo Transferencia Bancaria Perdón ¿Cuáles eran las reglas? No anónimos No matarme a mí No matarme a mí Y no anónimos Bro Te lo puedo enviar Por play F bro Lo siento Mira Lo siento hermano De hecho Lo empecé Porque nos habían Dicen Empieza La comienza Chata Vas afuera tú Bro ¿Cómo te la pasaste En año nuevo? ¿Cómo te fue? Bien hermano Bien Me la pasé bien De hecho Pues dentro de lo que cabe Bien hermano ¿Qué onda Rush? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Hey chata Te voy a sacar Porque la neta Hiciste caca Aquí hay ayer Y no estás tocho Vas para afuera ¡Dani! ¡Jere! No No está Voy a sacar A mi chata Espérame Ah Se salió Perfecto Cierra la puerta Por favor Nada más Que no te la chata Gracias Hey bro Voy a traer En un modo Que no me lo puedo quitar ¿Cómo que no te la puedes quitar hermano? No te la creo bro Son únicamente Dos reglas bro Tranqui Aquí no clipean Aquí no clipean Aquí no clipean bro Tranqui Buenísima Diría yo Buenísima Diría yo Buenísima Pero Ala ¿Y mi troca? No alcance Dale 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 Pues bueno Al mínimo Me estás avisando Pero Pues a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo sí clipe ¿Sí yo? ¿Sí perro? No me generalizo Yo sí clipeo Buenísima Diría yo Chicos ¿Llegamos a los 100 likes o qué? Yo digo que sí llegamos ¿No? Estoy cabrado Estoy cabrado ¿Por qué no me dijiste Para ganar el torneo? Yo sí dije Chale Me estoy entumiendo Amas Están machines Al frío Darío ¿Qué? Chipe No te puedes Quedar callado Baby Andas mal Chiquita Andas mal Le dije a mi hermana ¿Cómo crees que voy a comer en directo? Y toma Que le doy la mordida a la pizza Ahora es una más Sí Alex En este Así que sí bro Una más en este ¿Qué tal la pizza? Uf Como tú Buenísima Así mi hermano Así Sí hace mucho frío Pues en donde vives Darío Polo Norte ¿Qué? ¿Qué? No me muero Ni de frío Ni de calor Y no No pienso en supercadas Chicos No pienso en supercadas Y tampoco tengo pareja Solamente tengo un aire acondicionado Y calentón Que me Que me cuida Que me protege ¿Qué? ¿Puedes Darío? ¿Eres de Argentina? ¿No Darío? ¿De Argentina? Achis Achis Tocho Tocho Jaja No Entonces ¿Dónde eres? Cuéntanos Platícanos ¿De dónde vienes? ¿En dónde Te radicas? A todos tus fans Los del chat Diles Vénganse a visitarme acá Acá tengo Acá tienen su casa Diles Soy de Jalisco En Guadalajara En Guadalajara No hace tanto frío ¿Qué dices? Yo estaba en Guadalajara Y Guadalajara Tiene un riquísimo clima ¿Qué? Pues me Darío ¿Tú me estás metiendo a mí? En Jalisco Exacto En Jalisco no hace frío Darío Es como Nombre de Argentina Boludo Si hace frío Yo digo Yo digo que tú Tienes la sangre fría Porque la neta No hace frío Ojito Es Quinto Oja Ahí está un guapetón Aguata Este perro capaz Y me entrampa O algo loco No es que La gente Es tan troll Viejo Que Súme Están a 10 grados Para mí es frío Nada más En Tijuana Hemos estado A menos Literal Menos Te lo juro Pero bueno Si la niña Dice que tiene frío Tiene frío Déjalo ¿Dónde es más caluroso? Arizona Sonora Mazatlán Un saludo guapo Un saludo a Cuari Gracias por pasarte A Cuarasi Perdón Un saludo hermano Gracias por pasarte Están a 10 grados Para mí Aquí estamos de 15 Andamos bien abrigados Pero igual está frío En hambre Conrata Te deleteo Y me quito Te deleteo Y me quito Veracruz Ah sí Veracruz loco Ay no A mí me da mucha cosa Ir a Veracruz Por el hecho De que Loco Sudas Muchísimo Hay muchas personas Sudando machín Pero machín hermano Entonces Yo siento que a mí Me incomodaría mucho Estar en Veracruz Puede ser muy bonito Muy todo Pero loco Yo no aguantaría Estar en Veracruz Te lo juro Ese clima no es para mí Ese clima y yo Somos enemigos Se lo juro hermano Aquí están a 57 ¿A dónde están 57 loco? Te quería cubrir Dale gracias Sí loco Veracruz no Hermano El centígrado Sacuari Ah Él está Habla Fahrenheit ¿Verdad? Es allá de USA Pero tú también Pero tú también Estás a Fahrenheit Mi buen pelón Tú también Eres Fahrenheit No Qué armone Hey chá Miren aquí Las armitas Que les estoy dejando Toches Tochas Luego me las Luego me lo agradecen Es que Él es griego Calle ese Perianator Porque todos Siempre dicen Nator Siempre tienen que Mencionar Cuando le pasan De lanzar la neta Hasta yo lo digo Está rico el calor Vente para No hermano Muchas gracias Te lo juro Que yo no aguanto El calor Me desespero De una manera O sea Está bien raro Soy delicado Para el clima Por el hecho De que No aguanto El calor La neta Me estreso Me sofoco Me todo No aguanto El calor Y soy muy Friolento O sea Estoy jodido Viejo En tiempos De calor Tengo Muchísimo Calor No aguanto Me estreso Me pongo Bien De mal humor Y con frío Loco Me tiembla Todo Me duele La espalda No bro Es una cosa Increíble Una cosa Impresionante Dijera el buen Pelón Huele la cadena ¿Qué dicen? Acuari ¿Eres de Colt? No, no, no Tú, tú, tú A mí no me pueden matar A mí no me pueden matar A mí no me pueden matar Tú, tú, tú A mí no me pueden matar A mí no me pueden matar Hijo Acuari ¿Eres de Colt? Ella no era 24k Pero me da risa Güey La cagué Me quedé viendo algo Y me dijeron Acuari Yo vivo En San Antonio Yo nunca fui 24k Ya andas Pelón Dios Voy Una vez al año San Antonio Así Huerojito Mis serranas Salúdame Un saludo a Fury Ahí El buen guapetón El delicioso El riquistriquis El chiquistriquis Un saludazo Ahí al carnalito Si gano Me llamo El cabezón YouTube Ojito El cabezón Qué buen nombre bro Te van a deletear Pero yo que te corro El deleteador Salió deleteado Kedy Ey 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Helmi Aliviánense Ey Aliviánate Soy la banana Soy la única regla Que no puedes Que no más debes ¿Son dos? ¿Son dos? O sea Todavía que me quieren matar Son dos ¿O no? Si es uno Órale perrillo Te llegó la ley Me piro Ahí van todos a pegar Ahora van todos Tan re locos No le tienen miedo Leer Este vato viene cubriéndome Y todo No le tienen miedo Leer No 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 me pueden matar No me pueden matar Tocho Tocho Bueno Al menos ese vato Si me iba a matar ¿Verdad? Tan bien locos La verdad Muchas gracias Muchas gracias Por apoyarme Ahí con el Romperreglas Tan loquísimas Se dejaron venir Todos de una Ahí está Rush Rush fue uno De los salvadores Perdón Rush fue uno De los salvadores Ahí Se me salió El salivón Viejo Qué pena Disculpe Disculpe Qué pena Pero la bronca Es que se están pegando Por mi culpa Se están pegando Todos ya Disculpe No me va bien Pero me iba a matar ¿Qué dicen en el chat? Sí Acuari Era Te amo Bro Dale mi buen Furious Saludos hermano Es mi gringo El Acuari Ojito No se lee Luis Ya todo bien Ya se reventaron Ahí todos Que se tenían que reventar Ni modos Muchas gracias A los que me fueron a apoyar Y pues discúlpenme Si fueron Los mataron Por mi culpa Pero me iban a deletear Bro A ver si lo puedo matar Por la que respeto En realidad Ya lo mataron Ya lo mataron Tengo entendido Ya que ya lo mataron Ok Lo ven Ya lo ocupo Ah no Sí Lo pongo Para acá Y bailó Bien Y bailó Bien borrachos ¿Eh? Y bailó Bien borrachos Achis Achis ¿A qué te refieres Crack? De que me bailó No El que me bailó Es el que estaba De ese lado De Hace cuenta Que estábamos aquí ¿No? El que me bailó Fue el de ese lado Aquí estaba un men Que estaba disparándole A este men Pero llegó El men de acá Y le metió El snipazo Al man de acá Después El man de acá Me empezó a disparar A mí que estaba acá Y de ahí Se hizo el cochinero Discúlpenme Y si no lo entendieron Pues la verdad Intenté explicarlo De la mejor manera posible Déjame subir mi lanchito Mejor Acaba de caer Yo X Mike Por el buen Rush Así que me mataré Por poquito Dije Ya me mató Ya me encargó La que me trajo Hasta aquí llegó La rana Que despertan ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Qué rollo Qué rollo Hay también Un chorro Un chorro De hambre Ahí está A ver las manos Para los asesinos En el chat Temento Jalale 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 A ver si la aguantas Muchas gracias Ignacio Gabriel Chávez Por tu suscripción Hermano Espero Ok Espero que te la pague Muy muy bien Que te diviertas Y que te guste Mucho el contenido Y por último Que ganes Muchos Pero muchos Los amigos Hermano Muchas Pero muchas gracias Hola guapo Pásale Es tu casa Escuché un pitido Pero todo bien Deberías de echarte Un bailongo Cuando suene eso Lo he pensado Pero Me da un poco De pena todavía Pero si lo he pensado Pero me da un poco De pena la verdad Yo creo que lo voy a cambiar El sonido Por el de miembros Y a lo mejor A lo mejor A lo mejor Pero lo estoy pensando mucho Créeme que si lo he pensado De hecho hay algunos directos En los que estoy de buenas Acá Pero de buenas Pasada de lanza Y la neta Me vale todo Y si lo hago No Mi nave Yica Rosa Pero si Si lo he pensado Por un momento Me asusté Dije ya Valió que eso Ya me manché Chamarra blanca Pero negativo Falsa El arma ¿Y por qué no sé De buenas Hoy? Estoy normal Estoy normal Estoy normal No O sea Me refería A que hay días En los que tenía Una felicidad Acá bien pasadísima Bien pesada Que Se notaba en el directo Pues la neta Y la neta Ahora si que no me importaba nada Yo estaba en mi mundo Yo estaba divirtiéndome Me agarraba bailando Cuando sonaba Y era algo super chistoso La neta Pero Ahorita que estoy Normal Me gana la pena Me gana la pena Es que soy una persona Muy penosa Ustedes me dirán Me verán Directo y todo Pero en persona Soy una persona Bien reservada Una persona bien penosa En directo Se podría decir Que entro en personaje Y fuera directo Soy O sea Si soy así Pero Si te conozco Si te conozco Si no te conozco Es como que Ah Hola Y cosas así O sea Tranquilo Hola Ya llegó Que onda mi voz José Luis Maya Como está el grano Bienvenido Que show crack Ah ya Sí, sí, sí Por eso Más que nada Por eso Daría Pero todo bien Todo bien El directo De las partidas Privadas Sí es Sí ¿Cómo que Sí es Sí, bro? El cabezón El cabezón YouTube Ah, no Si era neta Pensé que era cura Pensé que me estaba Cotorreando Pues sí, sí, sí Se llama el cabezón YouTube Pero bueno Súper chistoso el nombre Y original No entiendo tu pregunta José Luis No entiendo tu pregunta Amado A ver A ver si ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? Bienvenido, hermano ¿Cómo andas? Se quebró las patas Este men Poquito Pero a ver si Había alguien Atrás de mí Sí, van a rotear Marítimamente Está feísimo Rotar así Ala, con trampa A Cane A Leibron ¿Ya? ¿Qué dicen? Sí, son privadas Ah, sí, hermano Son privadas Son privadas En la arena Y hay premios Sí, hermano Bien, bien, bro Y tú Eso es todo Qué bueno, hermano Que termine Ahí está Manrique Contra Marcles ¿Ese es el Tacha? ¿Será el Tacha? Ah, no Era Melvin Checa el Tacha Ay, loco, ay, loco Que lo pude haber matado Ah, ya ¿Me ganaste? Buena, ¿quién eres? Mátame Chicos, ¿me ven? Se me crasheó el OBS ¿Pero me ven? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? Eh, no me carga Hola, Julissa Inactiva ¿Qué pasó? No carga Listo, Simón Segundo Te envíe captura Eh, ya está todo bien Ya, ya, ya Ok, ok, perfecto Se me crasheó el OBS Se me crasheó el OBS Hermanos Disculpen Se me crasheó el OBS Ok Manriquez ganó Manriquez, ¿por dónde me envías la captura, hermano? Manriquez Eh, Crane ya ganó Y Alex Ok Manriquez, ¿por dónde me envías la captura, hermano? Todo chido Perfecto, perfecto ¿Por dónde me envías la captura, hermano, Manriquez? Bueno, supongo que contigo nada más tengo comunicación por Insta Eh, me tienes que enviar la captura, hermano, Manriquez De que estás suscrito al canal de Yulissa No, no, me la cuenta Juega cero de ping Me quitaba todas las paredes Todo chido, chigil Estaba con el Román Y me había bajado a dos De un squad Y estaba solo versus squad Y se me crasheó el Fortnite Mándame tu ID para Eh, porque no tengo Paypal Ah, mi ID C-R Ah, no, yo no Ya es nomás la rana de YouTube Ya me lo cambié La rana de YouTube, chicos Es mi ID Eh ¿Cómo estás, Manriquez, en En Insta, hermano? ¿Cómo estás? Ah, soy yo, Manriquez Ok, ¿estás suscrito? Ahí estamos Perfecto Ok, ahora vamos a Este Ah, no, este No, este, ¿no? La cambrilla Besos Besos en la Kokushi ¿Está en la verdad? Chicos, yo digo Besos En este Este En solo Arena Reglas de zona Reglas de zona No es reglas de zona Únicamente es no matarme a mí Y no traer anónimo Son las únicas reglas Y el requisito para participar Es de que tienen que estar suscritos al canal de Yuliza El canal de Yuliza está en la descripción O igual Yuliza anda comentando ahí en el chat Para que se suscriban ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, cabritas! Acá de suscribirse a mi canal Bienvenido sea Espero que te guste mucho contenido Que te diviertas Y que ganes muchos Pero muchos torneos Muchas, muchas gracias Es Brujojochis El de mi papá O Juan Ramírez Ya, ya, Manriquez Ya lo miré, hermano Ya lo miré ¿Qué rollo? ¿Qué no, chicano? Chicano bot Chicos, ahí pasen de volada Pasen de volada La última La última Que se viene Besos ¿Qué onda, mi buen? Adse Nis Bienvenido Bienvenido ¿Es la última? Sí, es la última Desgraciadamente Adse es toxic La netta y el machin ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda, cómo andas? ¿Cómo andas, mi buen? L2 Hola, guapo ¿Cómo andas, mi Neiko? ¿Cómo andas, hermano? Bienvenido No puede ser que esta sea La última Pues sí, mi José Luis Maya Llegas tarde, hermano Hola ¿Qué onda, cabrita? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Provecho, rana Muchas gracias, chicas No se te agradecen Somos 25, chicos Yo creo que sí llegamos a los 20 Vamos a esperar un poquito ¿Eh? Sí, Spartan Llegas al último, papi ¿Qué esperabas? Aguéntame ¿Sí? ¿Buenos órdenes? Mantén No sé Eso ya, mi cuarto No está listo ¿Quiere que vaya a ver? Chicos, esperen un momento Vuelvo rápido Voy a pasar un mandado Permítame Bienvenido Si se están suscribiendo Bienvenido Muchas gracias Ahorita venido Bienvenido, bienvenido ¿Está mi mamá? ¿No? ¿No está? Ah, tía, me dijeron a mí Que son una bolsita ¿Tía? Me dijeron a mí Que son una bolsita ¿Tío yo? ¿Tía? ¿Tía? ¿Tía, me dijeron a mí? ¿Tía? 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 Ah, le digo Que me voy a poner una bolsita Sí, igual le voy a dar Mi celular Para que se me Le toque con ustedes Y no dejo Yo tengo otro Ok, ya ¿Quién compró los ochentos y eso? Ya llegué, ya llegué ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan? Chicos, de inicio Ni modo Somos 27 Pero chicas Vamos a hacer más GGs Inicios muy temprano ¿Qué dices? En Dios Mejor rana Manri Eh, guardarme pizza ¿Qué salió de la tienda? Ahorita chicos, chicanos Tengo hambre ¿Qué dices? Reglas de zona No, reglas de zona Nada más Reglas de zona No matan a mí Y no traer anónimo Dime si quedó pizza Si no para pasar Compré unos tacos Ah, ¿sabes qué? No hay pizza De hecho, Lesslie me regaló su pizza Pero no hay comida aquí No hay comida Eh Reglas, porfa Las reglas son No mataran a mí Y no traer anónimo ¿Quién quiere tacos de cabeza? Yo Manri No, chicanos Chicano, vete, güey Es una cosa Te espero Espera Mejor, güey Te peto easy Rana, la banana Eh Espera La tercera zona F Ya me inició Bueno, va Y dale mi buen Eh, man No, gracias Hasta luego, hermano Gracias por haberte pasado el canal Hasta luego, hermano Mejor en dúos Rana No, hermano Las doy así Por el premio Los dejo así Por el premio, hermano No por otra cosa Si no, créeme Que en el squad Lo hago Porque ya no he visto Screams en el squad Es algo increíble Pero ya no he visto Ni screams Ni torneos Ni nada en el squad Pero veo Pero veo todo Todo en solo Y en dúo Hasta tercera zona No, no es No es No es No es No es Ustedes Mátense Una Suscríbanse Muchas gracias Daría Es que neta Que cuando no juego Me tocan Loot tan delicioso Que ni yo me la creo Que coraje Me dan ganas Hasta jugar Y matarlos A todos Bola de bots Es cierto Es cierto Es amo Ya me acordé Que ellos Para andar Tóxico Me dejaron 40 dislikes Así que Y muere Y muere Eran multis ¿Verdad? Pero hay mare Hay mare De hecho Ahorita voy a empezar A trabajar Con uno del Equipo Deja saco Ese celular Ese celular Voy a ocupar Sacarlo Porque voy a hacérselo A mi mamá Uh Les llamó Bot Y el chicano Es el mayor Es el dios Vámonos No hombre Yo quiero pescaditos Vámonos Sí señor Ayer con A notar A Joseph Nell El El Es el uno Después yo Planeta Jalaos Parientones Quedan 21 personas Vivas Loco Imagínate Y entraron 27 Ya se reventaron A 6 Y yo creo Que porque no me pueden Reventar a mí Si no yo también Ya estuviera muerto Imagínate hermano Como estuvieramos Bien muertos Yo quedo A la Está OPE On top Buenísima crack Dejen chequear Los mensajes Los mensajes Los mensajes ¿Qué tal? ¿Qué tal mi leo ahí? ¿Qué tal? Lo siento, lo siento Los mensajes, es que tengo que hacer el tiro con los mensajes también Guapo, ahora es directo De Minecraft, no lo sé mi buen Brian Ya se murió el Chuby, yo creo que sí Daria Es que Chuby está haciendo Chuby es el encargado del área legal Del equipo Chuby es el encargado del área legal Del equipo, entonces Desocupamos, que ahorita Chuby está haciendo unas cosas Y andaba acá Distraído el morrillo Entonces no lo podemos tener aquí Por eso es que lo corrí O sea, literalmente lo corrí, no era cura Le estaba diciendo que se fuera Hola guapo Porque como es el área legal Ahí lo ocupamos trabajando siempre No se murió No se murió Pero ahorita están siendo negreados Por así decirlo Ah, acá está el instante ¿A quién? ¿A quién corríse desde el Chuby Boy, bro? Es que estaba aquí perdiendo No perdiendo el tiempo Pero pues estaba cotorreando Jugando Y pues la neta Ahorita le ocupamos a él Que esté trabajando con todo ahí Con su área, pues Con su área Eh, me mataron Reinicia Pues que tiene que dar Me mató, hermano De eso trata el juego, bro ¿Por qué? O sea, lo corrí Porque estaba aquí distraído Pues estaba distraído No manches Y estaba jugando Y pues se le ocupa ahorita Ahorita ocupa terminar un trabajo Que está haciendo Y si estaba aquí Estaba distraído Me mataron Yo era el que estaba contigo ¿Neta, José Luis? No manches, bro Ves, ponte a jugar mejor No me saludes No, es como si no existo, bro Corran No, hombre La bananaza Buguea bien No Mejor me dejo esconder, bro Porque Me van a matar Au Perrillo Me vinieron Me vinieron dos Es que es negro Y pues Te pasas de lanza Daría Te pasas de lanza Me hizo stream Snipe No creo, loco La neta Y este compas Y este compas Se lo va a deletear El compas que viene a caer Se pasó de lanza Daría Se pasó de lanza Ve Ve Si está bien Mejor vamos por el agua Hola, guapo Tú no me veas Me deleteaste Me dueles No, yo traigo Yo traigo Yo traigo Esa es la última Dime que no Sí, hermano Desgraciadamente Sí Me tengo que poner A trabajar con el equipo Y Maybe juego un rato No tienen permisos De estar en lives O sea, sí Pero Es que Ahorita Lo que somos Los siete directores Tenemos cada quien Una área respectiva Una área En la que se encarga Entonces Ahorita ocupamos Que todos Estemos trabajando Full Y Yo ya trabajé hoy De hecho Yo ya hice todo Lo de mi parte De hecho Ahorita voy a volver A trabajar Eh Que no No tiene Ala Discúlpame Señora patrona Ya vieron No tienen Y ya Discúlpame Discúlpame No me pegues Qué tóxica Amigos Qué tóxica Para que vean Qué tóxica Es Daría Bueno acá Queriendo platicarles Contarles un poquito De cómo funciona El equipo El club Me duele Me duele Y ya Ala Una ¿Cómo ves Espartán? Dile algo Espartán Oigan El sushi Ni me contesta Y Pues pizza Si no hay sushi Hay pizza Si no hay pizza Hay boneless Tú eliges ¿Qué dice? Me quieren secuestrar ¿Cómo así? ¿Cómo que secuestrar al hombre? Ni que fuera El chuliboy Hamburguesas Hamburguesas No me gustan tanto las hamburguesas O sea Está chido para una parrillada Las hamburguesas Pero así Para mandar A pedir Y comprarlas La neta Paso Al menos Que sean Al carbón Nadie Te preguntó Yulisa Acá no A la Bistia Que tóxico Por eso El chubi Me quiso secuestrar Por eso Se fue Ah no Si Si El chubi Si Yo no Yo no le entro Sus jales Bien cursi Yo me reservo Para mi Amor indicado Acá no Que dice Ya te suscribiste Esparto Buenísima Yuli Buenísima Es Que dices Cada partida Es de 5 dólares Así es Mi Men Wisi Así es Bro Esta fue La última partida Así es Mi Josep Gaines También Tienes Toda La razón Tienes La boca Llena De razón Que onda chicanito Bueno Código La rana En la tienda Todavía no lo cambio José Luis De hecho Lo voy a volver a cambiar Pero por el momento Es código Team Croc Hermano Por el momento Es código Team Croc Muchas gracias Hermano Hasta luego Pásate lo chido Descansa Voy a quitar La suscripción Ya que se acabó El torneo Que dices Espartan Que dices Hermano Habrá gente Que si lo hagan Que basura Si lo hacen Si hubo gente Que se desuscribió Neta Que basura Que basura Es la gente Bro Te lo juro Ay Casi te pego No hombre Quieren tener premios Quieren hacer una comunidad Bonita Pero son así No hombre Se pasan de danza La neta Muchachos Que decepción Ah que menos Team Croc La tiene La neta La neta La neta Me toque triste La neta O sea La neta Las cosas como son Si está triste Pensando en las cosas Que basura son Gente La neta Bueno No generalizo No generalizo Pero los que lo hicieron Neta Que basura Es que yo creo que eso va a ser un problema Saben Que Yo me acuerdo Yo me acuerdo con una de las cosas Que dijimos Que también Que iba a ser el propósito Para este año Era intentar quitar Lo tóxico De la comunidad O sea Intentar quitar Las peleas Las discusiones No sé No sé No sé por qué No sé por qué Se me está Cracheando La OBS Se me Crachea bien Delicioso No sé por qué Qué mal pedo Que la gente Se desuscriba La neta Si Está sonar Es que Si está Si está triste Loco Está triste La neta Porque Pues no manches Imagínate Si está triste La neta Las veces Como son Estas tristes Y Pues ni modo O sea Porque les digo Esa es una de las mentalidades Que se tenía para este año Y yo creo que Muchos streamers Dijeron Bueno Cuando yo estuve En una junta De streamers Muchos dijeron Saben Es que Vamos a quitar La toxicidad De la comunidad Mexicana Vamos a hacer Que la comunidad Mexicana Debuten Los eSports Vamos a hacer Que mire La gente Que los mexicanos La comunidad Mexicana También es Competitiva En los videojuegos Pero Viejo Es que no Nomás es trabajo De los streamers Es trabajo De también Los Los jugadores Y es algo Que Que está bien Complicado Está bien Bien complicado Gente Entonces La neta Ya O sea Si ya lo hicieron Ya no se preocupen Pero Recomendación Si la persona Les está pidiendo Nomás unos requisitos ¿Cuál es la necesidad De Ah ya no gané Ya le quito Mi suscripción O Ay gané Déjame suscribir O sea No está bien Chicos La neta Vuelvo y repito No generalizo No nada Pero pues Perdón Hay que trabajar Con eso Chicos Hola Soy nuevo ¿Qué hay? ¿Qué onda mi buen panchito? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Pues yo le dejé Muchas gracias Muchísimas gracias hermano Si o sea Digo Si no se quieren suscribir Pues no se suscriban Y ya hermanos O sea No participen No pasa nada Pero pues Si lo van a hacer Por cuestión de que Nada pues Es que requisito Pues hágalo Pero pues Respétenlo El laza Los hace ser tóxicos Ja Ya sabes Que soy su fiel guapo Si yo lo sé Yo lo sé Muchas gracias hermano Por eso Yo lo sé crack ¿Haces privado? ¿Qué es de aquí? Eh Privadas Torneos ¿Así es hermano? De hecho Esa es una de las Últimas partidas De este torneo Bueno Es la última partida De este torneo De hecho Ay loco Tengo que Estar para allá Uy ¿Quién es? Atsa Ahí es el Tacha Qué buena escopeta La metió Tacha Tacha ¿Qué dicen? Te Te madreas Siempre es lo mismo Me matan Cuando tengo Fregua de ping Mi niña Ya me suscribí Muchas gracias hermano Muchas gracias por tu suscripción Ala 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 Creo que me tocó El fregadazo Que le iban a meter a alguien Como su casa Trabajo Seguirás haciendo privadas Después de tu torneo No hermano Por el momento Lo acabo Porque tengo que Siguir trabajando Con el club Si no créanme Que aquí me quedo La verdad A mí me gusta mucho Esto Me gusta mucho jugar Me gusta mucho verlos Pero Me lo impide Que tengo que Trabajar con el equipo También Ahí Estoy estrobando Mucho Cracks Ahí estaba el Atsa No Ahí estaba el Atsa Uff Adiós Harpy Queda Archer Contra Atsa Creo que queda Archer Contra Atsa Ah no No es el Atsa O si No 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 es Atsa Ah ya GG eh Se la llevó ahí Archer Creo que viene De Maniac Maniac Es una organización Que conocimos Hace poquito Y juegan muy bien Juegan muy bien Están muy tocho De hecho Juegan muy bien GG ahí A Maniac Que se la llevó A Maniac Archer GG eh No sé dónde quedó El Atsa Yo creo que no sé De los que quedaba El último Eh Qué club Uno de los clubes Bueno Sería Uno de los Club de los que No es que no es uno Es el Es un club nada más Bueno es el club Del que soy dueño Aparte de Porque somos varios Así es uno mejor creo Sí creo que así es uno mejor Así es uno mejor Chicos pues La gente que no se suscribió Pues no nos puedo obligar La gente que se suscribió De verdad Muchas muchas gracias Por apoyar ahí a Yulissa Eh Espero que me sigan apoyando A mí con mis torneos Espero que me sigan apoyando Dejando su suscripción Dejando su like Para poderles traer Más de ese tipo de contenido Y ya saben Igual pueden usar Mi código de creador Es totalmente gratis Eh Realmente Si lo quieren usar Es opcional Es el código TeamCrock Ya saben Es como ustedes gusten Ya que gracias a esto Voy a poder traer Un poquito más de torneos Esperemos que YouTube Me empiece a pagar Que el código de creador También me paguen Para poder traerles ese dinero Si si El primer pago De ambas cosas Son 100 dólares Entonces serían 200 dólares Imagínense cuántos torneos No les puedo traer Con 200 dólares Pues serían muchísimos torneos Entonces espero que me sigan apoyando De verdad Muchas muchas gracias Les dejo las animaciones Tanto de mi código de creador Como el del club Y nos vemos Hasta la próxima Muchas muchas gracias a todos Gracias a todos